...por donde Sol, quien está acompañada de Israel El Astro. Adelante Sol. Así es, gracias a Dios que tenemos un poquito de alegría que le llevamos cada sábado aquí en Seguimos Merengueando. Dentro de tantos caos, señores, que se dan en el día a día, nosotros siempre tratamos de llevarle a ustedes buena música. Y muestra de esto es Israel El Astro, que nos acompaña en el día de hoy. Bienvenidos a Seguimos Merengueando. Gracias Sol, gracias a Merengueando, todo el elenco. Aquí estamos brindando lo que sabemos hacer. Así es, esta es la casa de la gente que quiere trabajar a favor de nuestra música. ¿Y cómo va la carrera de Israel El Astro en este momento? Estamos trabajando como cada día. Siempre tenemos actividades. Mañana tenemos actividades privadas. Vamos a hablar un poquito de ellas. El 24 estamos ahí en el Rancho Sauri. Eso es antiguo Moli. Sí, antiguo Plaza Moli. Eso es el sábado que viene. Y tenemos un tema nuevo por ahí que se está cocinando, que en los próximos días estará colgado en las redes sociales. ¿Cómo le titulan al tema? Amigo de lo ajeno. Amigo de lo ajeno. Sí, señores, yo sé que ese tema va a llamar mucho la atención. Sí, sí, es algo que tiene que ver con lo que está pasando en la sociedad dominicana. Ok, no es amigo de lo ajeno de que es amigo de una… Oye cómo dice, oye cómo dice, para que tenga una idea. Dale un poquito, dale un poquito ahí. Para que tenga una idea. Y a los amigos que… A la culebra se le atrapa en lazos, a los ratones se le pone veneno, y quién será que va a ponerle el freno, hay a tantos amigos de lo ajeno. ¡Ey, excelente! Abran la puerta, pongan cadena, compren candado, que los ladrones parece que andan desesperados. Tienen quillao de mala manera a los conductores, son una plaga que acaban con los retrovisores. ¡Ey, excelente! Pues continuamos con la música de Israel El Astro, aquí, en Seguimos Merengueando.